¡Aquí ya no me sigo, no me sigo, no me sigo, no me sigo, no me sigo... Bueno... Bueno, sigue la fiesta, sigue el live del Thanos Rito Pizza. Se viene un grupo... Amigazos, amigazos. Legendarios. Todos de pelucas también. El patato león y la bata. Alex Perego, el bomba de Juan Lacaze, el Chilo Martínez y Julio Heverly son Dínamo. ¡Vamos! 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 No necesito a nadie, nada de verlo, porque no hay nadie que quiera resista. No tengo nadie que yo quiera ver. No hago televisión ni nada de revista. No voy a dejar que lo quiera hacer. No voy en tren, no voy en radio. No necesito a nadie, nada de verlo, porque no voy en tren, no voy en radio. No necesito a nadie, nada de verlo, porque no voy en radio. No voy en radio, porque no voy en radio. No voy en radio como un animal. No sé que alguno es de un tranquilo de Cristo, pero yo tengo personalidad de lo que soy. Yo soy de la cruz del sur. Voy a dejar que me quiera pagar el sur. Yo soy de la cruz del sur. Yo soy de la cruz del sur. ¡Gracias por ver! 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 Soy mentira, un espectador, y el mentirador está dándote, porque me quita pensar, hasta donde caeré, sin decreírme, creo que nunca lo podré saber, yo así, yo te veré, a través de mi negocio americana, una cordillera, el instante de Dios, está aquí, un anuncio, a tu deseo, estamos al vuelo de la corriza, casi a punto de año, no sientas miedo, sigues andando, sé que no quieres acusar, yo a ti, a donde llegué, si siempre te crees, creo que nunca lo podré saber, yo así, yo te veré, Izlom alguna vez que me lo has visto, cualquierательно, , yo te veré, yo te voy a comer, yo así, yo te veré, yo te sé que no es clara, yo te amo a las y yo, me heberé, yo te amo a las y yo, te dichas través de mí, tu antiguas, lo que hay, yo te amo a las que me dicen, que ya te digo, yo te amo a las cosas, yo te amo a las que yo, Tentamente soy un estudio respetado Que el mentirá lo desgarrándote Sé que precisa pensar A la estrada donde se cae Y sin de querer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo deberé A través de mi persia americana Y sin de querer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo deberé A través de mi persia americana Y sin de querer Papo 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 Como mi mamá Vieja es una comunidad Toda su vida la burro sin parar Toda su vida, toda su vida Toda su vida, toda su vida Toda su vida la burro sin parar Nadie se atreva Toda su vida la burro sin parar Toda su vida la burro sin parar Toda su vida la burro sin parar ¡Suscríbete al canal! 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 mi héroe, nada se me da bien. Tengo problemas que resolver, me caigo en los chancos, no puedo crecer. Soy la sombra de lo que tú crees, a quien me se ríe cuando hablo en inglés. Tengo cariño en mi página web, soy el dinero y no me travesé. No me travesé. No me travesé. Gracias. Aplausos, aplausos. Vamos, arriba. Dame gas, papá. Hola. Aplausos, aplausos para Dinamo, viejitos pero bonitos. Te faltan las caras. No, no está habilitado ese. Y bueno, se viene todo el folclore ahora. Se viene todo el folclore. ¿Cómo la está pasando? ¿La está pasando bien? No entendí. El Thanos visto pizza, eh. El primer...